Hola hola hola. Mira qué maravilla te traigo. Una herramienta ideal para cuando tengas que decidir al azar entre varias posibilidades. Lo puedes hacer gracias a la ruleta de la suerte de Google. Tan solo tienes que escribir en el buscador la palabra Spinar, seleccionar en la parte superior izquierda el número de posibilidades y luego tirar de la ruleta. Así de fácil. Por ejemplo, ya no te haría falta tener un dado para físico para jugar al parchís. Nada más, un saludo y hasta pronto. Ojalá os sirva esta herramienta. Chao amigos.